Bien, para hoy nos espera una hermosa jornada con una temperatura agradable cercana a los 24 grados centígrados. En la ciudad se registra una mañana soleada con una cálida y muy leve brisa proveniente del este. Hacia las afueras tendremos también un excelente clima con apenas un viento muy suave, casi imperceptible, que irá perdiendo fuerza durante el día. ¿El cielo? El cielo estará mayormente despejado en todo el país con amplia visibilidad. Así que hoy nos espera una linda jornada para disfrutar al aire libre con condiciones muy estables. Lo que sí, atentos a un cambio de clima donde se prevén lluvias torresiales y alerta meteorológica a partir de las 15 horas. Nueva Hilux. Nada detiene tu próximo paso.